Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de la sabiduría Capítulo 2 Los malvados dijeron entre sí Discurriendo equivocadamente Tendamos una trampa al justo porque nos molesta Y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados Presume de que conoce a Dios Y se proclama a sí mismo Hijo del Señor Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar Y su sola presencia es insufrible Porque lleva una vida distinta de los demás Y su conducta es extraña Nos considera como monedas falsas Y se aparta de nuestro modo de vivir Como de las inmundicias Tiene por dichosa la suerte final de los justos Y se gloría de tener por Padre a Dios Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver qué le pasa en su muerte Si el justo es Hijo de Dios Él lo ayudará Y lo librará de las manos de sus enemigos Sometámoslo a la humillación Y a la tortura Para conocer su temple y su valor Condenémoslo a muerte ignominiosa Porque dice que hay quien mire por él Así discurren los malvados Pero se engañan Su malicia los ciega No conocen los ocultos designios de Dios No esperan el premio de la virtud Ni creen en la recompensa de una vida intachable Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!